El baleo de San Mariano El saludo 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 de San Mariano Con un productor Shephaz El saludo de San Mariano Y ha pasado el cortoclaco Si hay un costo de la gente ¿Qué es lo que sucede? Si hay un auto descolomelo En el entorno del balance del banco Saludos amigas y amigos Videito desde Querétaro para mostrarle los supuestos avances del paseo 5 de febrero Paseo 5 de febrero, la obra que tiene detenida Querétaro Y Silicon Valley, que no es un problema de la vacío ¿A dónde se mira ahora? Credit Suisse, mínimos históricos TDS subiendo a un reino acelerado Porque es la entidad que ya venía con problemas anteriores Que ha conseguido ir solucionando las personas que ya están aquí Pueden no tener un problema parecido en Silicon Valley Se mira otras entidades financieras también en Estados Unidos Que por efecto contando pueden tener capital dentro de Silicon Valley Y en general pueden tener distintos negocios de Silicon Valley Y fuera de ese financiero, como decía al principio en el caso de Rob Que el 16% de todo su dinero estaba ahí dentro de Silicon Valley 2.000 millones de dólares Se mira a ellas cuánto va a ser dentro de Mon Y aquí el avance Vamos a ver cómo las biotecnológicas pueden estar impactadas ahora en este inicio De estas dudas de si estamos en una crisis existente En una crisis financiera Ahora todos los mensajes son Que el sector financiero estaba mucho mejor en el 2008 O sea que sin duda La cuestión fundamental es el test de estrés Si el test de estrés empieza a funcionar y los nervios empiezan a funcionar Y ya les digo que este fin de semana es las entidades financieras en la banca primaria internacional En los primeros días el lérmido ahora mismo interno al estar alto de tensión Esa teórica general Esa teórica general Esa teórica general Esa teórica general El 9 de la mañana este sábado En el que la tensión después de un cílico maníbal es muy elevada Sobre todo porque al igual que la crisis del 2008 A pesar de que pudiera No sentirás una idea de las tecnológicas No va a haber crisis sistémica Luego hay crisis financiera Miren, la realidad fundamental Es que ni tampoco se veía nunca Y la realidad fundamental es que en todo En estas zonas La crisis económica El sistema financiero La economía Domingo 12 de marzo del 2023 El paseo 5 de febrero Tengo un mandato La estabilidad del sistema Están amaleando O sea Tengo un mandato Que la inflación Se ha pasado de la raya Y se ha pasado de la raya Sobre todo por sus procesiones Tengo un poco Y se ha pasado de la raya Que el presidente El presidente La guerra Ha ayudado En un mensaje De que el gran problema De todo lo que había Mientras la inflación Era Putin Pero la realidad es que Ya veníamos con un problema Tanto Europa Como Estados Unidos Y el..., 적 El movimiento De la humanidad Es que estállantemente Tratado El movimiento Es un movimiento De su depends de tipo de interés y en ese movimiento de subida de tipo de interés empezar a volver todas las jardineras del centro, los efectos eran más culturales, la salvajada de subida de tipo de interés, estaba la orillera jardinera y ya no están, esa es la zona de la UAC Universidad Autónoma de Querétaro, en dirección a la Ciudad de México, carretera federal 57, paseo 5 de febrero todo está solucionado, con la subida de tipos también se están generando problemas superlaterales muy graves para el conjunto del sistema económico, entendiendo que el sistema económico con las patas fundamentales es el sistema final. La situación ahora mismo es realmente complicada, principalmente porque en muchas empresas, se lo pueden imaginar, es un problema de cada transición energética que hay mucho negocio, pero que necesita mucha financiación, necesitan mucha financiación porque para la transición energética se necesita mucho cash y mucho proyecto que necesita ir con mucha financiación y puede ser que todo eso a partir del lunes esté cerrado a cal y campo, por condiciones financieras, pero sobre todo a la espera de saber cuál es el tamaño del iceberg que está detrás del piquito que vemos pequeñito todavía sobre el mar saliendo, pero que no nos deja ver si aquello es un continente entero o nada, quita cosa, incluso movible de un golpe. Estados Unidos dijo ayer que cree que no va a haber terchere, cree que no vaya a la misma una crisis financiera, o si crea que no hay una crisis financiera y cree que a medio largo plazo no habrá un problema sistémico. Pero la realidad fundamental es que todo el tejido ya llegando al seguro y casi en el tronque con la carretera federal 45, carretera federal 57, 5 de febrero en Querétaro, próximamente en paseo 5 de febrero. La zona del Seguro Social La zona del mercado Ahora mismo con las caídas de las últimas tres semanas y la de los dos últimos días, sobre todo, ya se ha perdido prácticamente todo lo ganado en 2023. Mírenlo bien, ahora mismo el sueño del inicio del año de no, 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 no llega, no llega, no llega, no llega, ya se ha perdido. Ahora mismo donde estamos es en una situación en la que la renta variable ya está jugando más o menos incómoda, probablemente en 2022. La fotografía ya está jugando más o menos incómoda. La fotografía ya está jugando más o menos incómoda. La fotografía ya está jugando más o menos incómoda. Sólo le falta terminar de entender hasta qué punto es por funda de crisis. Bueno, hay mucha tensión, hay mucha tensión en ver el lunes cómo se abre todo. En ver el lunes cómo se vuelve la normalidad y en no tener ningún sistema de seguridad. con la carretera 45, a la derecha Celaya y derecho a México, de frente sobre la 57. que digan que van a venir el más reposo o si, no hablo, o un movimiento de las biotecnológicas, entonces hay que necesitar mucha calidad de préstamo para seguir saliendo de las personas que están vinculadas a la transición energética, existe con el proyecto, proyecto, proyecto y gran ejemplo en los tiempos de la internacionalización energética. Vamos a ver qué sucede y el punto inicial, puede hacer golpe en esas estatales que no tiene el caso porque estaba el cívico mal el próximo dia y la semana que viene, sin poder pagar el sueldo, sin poder pagar el piso, sin pagar el problema, sin poder pagar el problema, el otro punto fundamental de fin de semana ha venido a la última hora, ha sido ha llegado muy bien. La carretera federal 45 de Cota rumbo a Celaya. La carretera federal 45 libre que viene de Celaya. Ya retornamos a la 57 esta vez rumbo a San Luis Potosí para mostrar rumbo a San Luis Potosí del próximo Paseo Querétaro. La hombra que tiene detenido Querétaro. Quedó una petrovisora china, por lo que Europa, se muestra en una posición absoluta del adecuado de la policía. Para poder salir bien de todo esto. Y allí elνor de las leyes lo que hizo, fue salvar a los muertos. Uno de los cuales hizo fue, regular, suplicarle, matrencua. Y eso es que cuando el poco a salida de gente de la empresa, marchándose por lo que se implica desempleo, Por culpa de las grintis de su socio, de su gran socio, del gran proveedor de los carburos porque ya no quieren, ya no se puede comprar el petróleo. Desde la zona del seguro y rumbo a San Luis, carretera federal 57 en su trayecto rumbo a San Luis. De la presidenta europea, ya no se sabe si va como candidata de la OTAN o como presidente europea. No se sabe si está mirando más a la fotografía del futuro de 2024 cuando todo apunta a que será esa candidata de la OTAN o como presidenta europea para intentar decirle a la cara a Biden que no la está liando. Y nos la están liando muy, ¿verdad? Y no somos socios. Y no nos queremos tanto en Europa y Estados Unidos. Que me estoy quitando las empresas del territorio europeo. Y se están queriendo ir contigo o le hacen hasta ahora un titular que ahora mismo no lo puedo gastar. Por la crisis del gobierno. Vamos a ver cómo va avanzando el lindín. Ayer de donde fue un fiasco del comunal. El otro punto, el último punto que ya contándoles, viene alrededor de lo que dijo Risisuna que en la jornada de la tarde. Salimos de la zona del seguro y llegamos a la zona de la carretera a Tlacote. En una de las anunciaciones. Fíjense que va caminando el mensaje. Por un lado, estamos con el trauma de pasta a guerra. Llegué concienciado a Daniel de que antes o después va a haber un problema. Y el otro punto fundamental es esta decisión del primer ministro rey. Se dice, toda la guerra, las disculpas, acaban en una mesa de negociación de paz. A lo que ayer me preguntaba de la preuble. Y ya que ayer todos los ejemplos no son. En ir rápido a una mesa de negociación de paz. A lo que recordaría de los ejemplos. No es un punto de geología. Porque no puede sacar todo lo que querríamos que sacara. Para mí a la mesa de paz. No está en la mejor posición de negociación de paz. Todavía. Quiere decir que si haces este video un domingo temprano. Porque entre semana todo esto es un caos. Ya no digamos en horas pico donde esto totalmente se detiene. Domingo 12 de marzo. Domingo 12 de marzo. 9 de la mañana. Lo que dijo es una calle es. Hay que ir a la mesa de negociación con el mejor sitio posible para los textuales. El mejor sitio posible para Ucrania. Y lo tiene que decidir Ucrania. Es el otro mantra que mueve Europa. No tiene que decidir Ucrania. Desde la zona de la UAC y llegando a la zona de universidad. Lo que está sucediendo. Se elaborará justamente otro paso a desnivel. Alrededor de que hay que intentar dejar en la mesa de negociación colocarle el mejor momento a Ucrania. Y ahora les falta por descubrir cuál es el mejor momento. Bitcoin ha recuperado los 20.000 esta mañana. El petróleo y el euro no están tanto en la cotización de Silicon Valley Bank sino de la casa de palo. 3,6% de los Estados Unidos. Dos décimas más de lo que se esperaba. Y los despidos han comentado. La crisis viene en el peor momento también en capitula de empleo. Y se empieza a cumplir. Porque claro, lo que se ha reducido mucho es el dos años americano. Y el 10 años americano. Lo que se ha empezado a reducir mucho es la visibilidad del tipo de interés. Víctor Ruiz. No solo por la situación del desempleo. En los consejos. O en dato. Mucho mejor de lo que esperaba. Sino porque una crisis y una desestabilización financiera desestabiliza el sistema. Y si desestabiliza el sistema. Y una parte pequeña, mediana. Desde la zona de las vías del tren. Lo tiene. Pasando las vías del tren. Pero vamos a ver. Ahí se van a tener. Ya llegando a las zonas industriales de Querétaro. Zona industrial La Montaña. Y Parque Industrial Benito Juárez. Zona de la terminal norte de autobuses. Primera Plus. Flecha Amarilla. Aquí tenemos la terminal norte. Ya prácticamente la zona industrial Benito Juárez. 20.000 dólares. O sea, con mejores. Y cómo va por la altura de eso. Con una de estas aquí con 7.500. Y mercado americano. Los dólares. Y aquí en Calián. Importante. Hubo momentos en que intentó cambiar el temporal. Y ahora mismo es. Para las circunstancias. Para las circunstancias. De las circunstancias. De las circunstancias. De las circunstancias. Para ver cuál es el nivel de contagio. Y así la obra emblemática del gobierno estatal. Esta. jibe. Paseo 5 de febrero. Vélez de los 2.0. Y estamos esperando un poder. Y claro. Ya se lo ha dicho antes. solltencias claves. Marlades tienen los números. Pero, con piezas desmontadas. Aquí se están mirando ahora mismo. La zona de Benito Juárez ya casi en su Mínimos históricos de la cotización Donde termina la obra En su tronque con la estatal De Bernardo Quintana Si ha puesto un poco Tanto en los TDS Que son de su seguro de paz O en la caída Mínimos históricos de cotización Sábado en el sol Vamos a ver como va a partir del día Vamos a ver como va a partir del domingo A últimas horas del día Y vamos a ver que el lunes Marea más sustenta De otras entidades que digan No, para el mismo El problema fundamental puede estar ahí En el cortísimo plazo El problema fundamental de medio plazo es Cuántas otras entidades Tienen el mismo problema Sobre la cantidad de manos que tienen en cartera Y que tendrían que convertir en pérdidas Y que tendrían que ver Si el negocio asume pérdidas Que puedan ser muy, muy altas Que es el problema principal De ese tipo de cualidad El agujerazo Que el mismo se ha creado también No vendiendo eso Cuando los tipos de interés empezaron a subir Y habiendo cogido las pérdidas Algo contendido En un momento donde no había presión Ahora aquí está en el hogar por acá Ahora es el problema Porque en concluyendo el único punto gráfico Ya ha subido Con 100, 150 Era un nuevo objeto Van a ver De hecho Vio mal Es decir, vio mal Con el alcalde de los 10 Que por cierto Su feo Vendió el 27 de febrero Que la canela Ya verán Cómo se le va a poner un poco En la cara Enseguida Y en su entrón Que con Bernardo Quintana La otra carretera emblemática De Querétaro Termina el La reestructuración De paseo Querétaro Buen negocio Buen descanso Lo van a necesitar Para el camino De Aer bear La Mix La inversión De Aer псих La ware Quintana Villan Laotic Cuatro 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 Gracias por ver el video.